Con gran expectativa y presión social comienza debate de la nueva ley electoral. La pelota está en la cancha del Congreso Nacional y el panorama, según describen los medios, es de desconfianza, de mirada sobre los hombros y en especial entre la bancada oficialista que por mayoría mecánica determinará el fiel de la balanza para la reforma o nueva ley electoral, con libre y liberales, por la trascendencia de lo que se está por aprobar en beneficio de la institucionalidad y la paz social. La presión, tanto en el hemiciclo legislativo como fuera de sus muros, es grande como lo han venido manifestando diversos sectores de la sociedad civil, que advierten, como también perciben medios y redes sociales, que de no haber reformas electorales, una crisis política inimaginable. En medio de la amenaza constante del COVID-19 y sus secuelas económicas y sociales, la jornada legislativa del miércoles permitió la aprobación de los primeros 10 artículos relativos a la adición y los objetivos del nuevo marco jurídico. Doris Gutiérrez, la veterana parlamentaria del partido Innovación y Unidad PIN-USD, que hoy confirmó que no volverá a postularse tras seis periodos en el legislativo, calificó la situación como un complicado ajedrez político. La nueva ley electoral tiene tres grandes talones de Aquiles, que fácilmente pueden desencadenar un ambiente tenso y desfavorable a su discusión en el Congreso Nacional. Entre estos están la paridad y alternancia, la nueva forma de pago de la deuda política y las nuevas regulaciones a los partidos minoritarios. El debate puede encontrar trabas en que la nueva normativa no establece con claridad si las figuras antecitadas serán una realidad al momento de integrar las planillas municipales a partir de la primera regiduría. No hay un consenso sólido aún acerca de que el pago de la deuda política sea en base a voto obtenido y no por porcentajes. Además, los partidos pequeños se resisten a que les aumenten la cuantía de votos que tienen que sumar para seguir vigentes, destacó Julio Navarro, sociólogo y analista político. Mientras las tres fuerzas mayoritarias, Partido Nacional, Liberal y Libre, no se pongan de acuerdo en algunos aspectos novedosos e importantes de la nueva normativa electoral, estos no serán aprobados, puntualizó. Prueba de eso son las declaraciones vertidas este miércoles por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, quien pese a la premura del calendario electoral, afirmó que los más de 300 artículos de la normativa electoral serán discutidos uno por uno. Todos deseamos tener un instrumento electoral que dé certidumbre a la nación, que sea producto de una amplia, transparente, incluyente y abierta discusión en la Cámara Legislativa, cabiló el titular del Poder Legislativo. El 2 de octubre, el Congreso Nacional dio luz verde, con 90 votos a favor, 3 abstenciones, 3 en contra y en tercer y único debate a la Ley Especial de Elecciones Primarias 2021. La nueva normativa suprime al decreto de artículos transitorios luego de semanas de empantamiento en el legislativo. Este es un paso que ratifica y despeja cualquier incertidumbre para que el 14 de marzo de 2021 los partidos políticos vayan a sus elecciones internas. Sin embargo, el Partido Liberal seguirá en su lucha para que se apruebe la segunda vuelta electoral, sostuvo el jefe de la bancada liberal, Mario Segura, en coincidencia con la postura del Partido Libre. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Para decir algo de inicio, no es que no se ha hecho nada para darle al pueblo hondureño una nueva ley electoral, no es que no se ha avanzado, no es que los partidos políticos se han quedado con los brazos cruzados, que los diputados no han participado en comisiones por tiempos largos para estructurar una nueva normativa, no es que no se han aperturado las avenidas del consenso y del diálogo. Lo que pasa es que, como dicen algunos expertos, hablar de reformas electorales y someterlas a discusión y aprobación de un foro de las características del Congreso Nacional de la República, como en cualquier democracia del mundo entero, no es un asunto fácil, porque estamos hablando de criterios, de posiciones que se van a encontrar en determinados aspectos de la normativa. Así que, como lo dijo la nota introductoria, ya semanas atrás, días atrás, el Congreso avanzó con lo más urgente, podemos decirlo, si tomamos en cuenta la realización de las elecciones primarias. Y son estas disposiciones especiales, esta ley especial que se finca exclusivamente para el proceso interno. Esto ya fue aprobado, estos artículos ya están definidos y ahora se pretende avanzar con la nueva ley electoral. Ayer se convocó, como se había anunciado, los diputados estuvieron pendientes, la sesión arrancó sin ningún contratiempo. Al inicio sí, en el primer artículo, por una sugerencia del diputado Osvaldo Ramos Soto, se hizo un cambio ahí en el articulado para mejor proveer de la misma normativa. Y por ahí se avanzaron ya los primeros artículos, creo que se llegó al 6 o al 7. Después se suspendieron dos, también por los mismos, porque la redacción no era la más lógica, había incongruencia. Y después se llegó al capítulo del Consejo Nacional Electoral. Aquí es donde la discusión de ayer, ya al filo de la una de la tarde, comenzó a las 10 de la mañana la sesión, pues tomó otros matices porque a criterio de algunos diputados, lo que se estaba redactando ahí en lo concerniente, algunas atribuciones al Consejo Nacional Electoral y algunas funciones de quienes integran a través de suplencia ese organismo electoral, el Consejo Nacional Electoral no era lo más conveniente. Y por ahí se fueron coligiendo, agregando artículos sobre los mismos aspectos. Así que desde el artículo 12 al artículo 24 quedaron suspendidos. Se espera que hoy se presente una nueva redacción o será la próxima semana. Pero la normativa ya arrancó, ya se aprobaron los primeros artículos y esto es positivo. Tampoco vamos a decir que se va a aprobar la nueva ley electoral en dos o tres sesiones. Es imposible porque todos los diputados quieren hacer sus agregados con cada articulado y esa es la idea del debate, de la propuesta, de la contrapropuesta, de encontrar el consenso. Y una vez encontrado el consenso, aprobar por mayoría calificada estos articulados. Así está la situación en el Congreso Nacional. Y hoy para que nos den sus criterios, desde luego nos acompañan distinguidos diputados parlamentarios de la Cámara Legislativa de nuestro país. Inicialmente les presento con mucho gusto al abogado Osvaldo Ramos Soto. Él es diputado del Partido Nacional de Honduras, una de las voces autorizadas, técnicas desde luego, en la norma parlamentaria, en la norma jurídica. Está con nosotros para darnos mejores luces sobre lo que ocurrió el día de ayer en el Congreso Nacional. Y sí, también fue un procedimiento normal. Abogado, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, licenciados don Guillermo Vaz Manueles, por la invitación que me formula para compartir este plató virtual con connotados pares del Congreso de la República. Es importante decirle al pueblo hondureño que nos ve y nos escucha esta mañana que la ciencia política es compleja. La política, además de ser una ciencia, es un arte, por medio del cual los ciudadanos eligen a sus mandatarios en el nivel presidencial, en el nivel parlamentario y también en las 298 corporaciones municipales, se deben elegir los alcaldes y regidores. Hoy es importante esta invitación porque ayer iniciamos prácticamente, después de haber leído en primer debate, todo el articulado. Y en el segundo debate se le pidió dispensa de un debate y se está discutiendo ya definitivamente el dictamen que fue presentado por la comisión nombrada por el ciudadano presidente del Congreso Nacional, el doctor don Mauricio Oliva Herrera. Él había presentado una iniciativa contentiva de un proyecto de una nueva ley electoral y como corresponde constitucional y legalmente, se nombró una comisión ad hoc conformada por distinguidos mandatarios de los heterogéneos partidos políticos que forman el Parlamento de la Patria y fue presidida por el ciudadano diputado por el Departamento del Paraíso, por el partido más antiguo, el partido liberal, el licenciado don Mario Edgardo Agüero Aroca. Estuvieron trabajando durante un año aproximadamente en esta iniciativa. Al final, cuando fue presentada, pues hubo algunos votos particulares como es natural y lógico en una norma jurídica de esta naturaleza y hubo consenso en la mayor parte de las disposiciones. Una vez que fue presentada, el propio presidente del Congreso que había presentado la iniciativa, el doctor Mauricio Oliva Herrera retiró su iniciativa de ley y se adquirió al dictamen de la comisión. Es importante para que los televidentes que nos ven y nos escuchan conozcan la naturaleza y la morfológica de esta ley. Está conformada originalmente por 333 artículos. Tiene 10 títulos y 34 capítulos. El primer título habla de las disposiciones generales y es del artículo 1 al artículo 5. El segundo título habla de la organización electoral y se ha comprendido entre el artículo 6 y el artículo 26. El tercer título se refiere a ciudadanía y participación electoral y comprende del artículo 26 al artículo 75. El título cuarto habla de sistemas, instrumentos y mecanismos. Y comprende del artículo 75 al artículo 109. El título 5 habla de las formas de asociación política y comprende del artículo 110 al artículo 166. El título sexto se refiere a los procesos electorales, elecciones primarias, internas y generales. y comprende del artículo 167 al artículo 215. El título séptimo habla de relaciones de campaña y propaganda electoral y abarca del artículo 216 al artículo 249. El título octavo se titula práctica de las elecciones y abarca del artículo 250 al 293. El penúltimo título, el 9, habla de acciones administrativas por reclamos electorales. Y el último título comprende las disposiciones finales y transitorias y comprende de los artículos 314 al artículo 333. Como todo el pueblo hondureño sabe, al iniciarse el debate no podíamos por ninguna forma aprobar la ley porque es demasiado extensa y compleja. Entonces, el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones internas y primarias con la actual ley electoral. Y es que en el título correspondiente a las elecciones internas y primarias son muy parecidos ambos ordenamientos jurídicos. Y nosotros analizamos jurídicamente entre todos los sectores y vimos que no había ningún problema ni constitucional ni legal. Pero sí, en determinado momento, como hubo un entrampamiento al inicio del debate, se tomó la determinación de tomar algunos de los artículos que aparecían como disposiciones transitorias. Estas disposiciones transitorias son normas secundarias frente a la ley primaria, que es la ley electoral. Y entonces se redujo y se hizo una ley especial con estas normas transitorias para posibilitar que el proceso electoral no se empantanara. Una vez aprobado y evacuado esto, pues lo que correspondía era iniciar la discusión. Y precisamente ayer se inició el debate. Es importante decir que hubo acuerdos fundamentalmente en casi todo el articulado de la iniciativa. Pero obviamente los diputados sostienen que cuando se está en debate una ley tan importante, ellos no pueden levantar la mano y aprobar todo lo que el dictamen establece. Aunque haya muchos consensos y los partidos políticos fundamentalmente están de acuerdo. Y por eso iniciamos ayer la discusión. Repito, hay altos y bajos. Hay situaciones donde no hay acuerdos completos y se presentan incluso algunas reformas, unas de forma y otras de fondo. Yo aspiro sinceramente, dada la composición del Congreso, que a pesar de que ayer se dejaron en suspenso algunos artículos, porque esto es correcto, no podemos empantanarnos poniendo a debate artículos de esta iniciativa si no logramos la mayoría calificada. Y esto es muy peligroso, porque si no aprobamos algunos artículos y después no hay una reconsideración positiva para poder incluirnos, podríamos estar destruyendo los consensos que hemos establecido. Y yo pienso que hay que obrar con sensatez, con pulcritud, con ponderación y ecuanimidad, porque no hay nadie en Honduras que quiera que vayamos al nuevo proceso electoral utilizando la ley todavía en vigencia. Y es muy importante decir que se ha hecho un trabajo con el consenso de todos en el Congreso con la Comisión, primero que intervino el Registro Nacional de las Personas. Se hablaba de que en Honduras votan los muertos, se habla de que como tenemos tres fronteras con los países vecinos, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que los ciudadanos de esta zona fronteriza tienen tarjeta de identidad hondureña. Y así dicen que también los hondureños que viven en esa zona tienen el documento electoral de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Y evidentemente se ha buscado limpiar totalmente el censo nacional electoral. Yo quiero para terminar decirles que los partidos han sido sabios. Las tres personas que están conformando ese registro nacional de las personas y dirigiéndolo son personas talentosas, son personas correctas éticamente. Yo creo que han hecho un buen trabajo con respecto a los puertos. Esta situación se ha hablado mucho de que votan los muertos. Y yo recuerdo que en 1960, en la elección entre el entonces vicepresidente de White Eisenhower, el abogado Richard Nixon y el demócrata abogado John F. Kennedy, se dice que el padre de John Kennedy, don Joseph Kennedy, hizo arreglos con el jefe del sindicato de la mafia de transporte para que votaran 100.000 muertos del cementerio de Chicago. Y todavía siguen saliendo películas sobre esto, donde el señor Jimmy Hoffa dice que se prestó para esto. Pero nosotros queremos, repito, limpiar el censo y hacer una ley electoral que goce de la credibilidad y la confianza de todo el pueblo hendureño. Muchas gracias, abogado Osvaldo Ramos Soto. Diputado Felicito Ávila, vicepresidente del Congreso y parlamentario por la democracia cristiana. Usted en la sesión de ayer advirtió que ustedes prácticamente entraban a este debate de la nueva normativa electoral a ciegas porque no conocen los pactos, no conocen los acuerdos. ¿Cuáles fueron los niveles de coincidencia para poder formular un debate que realmente les convenciera a ustedes? Felicito, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, amigo Guillermo Juan Manuel. Saludar a nuestro distinguido amigo Osvaldo Ramos Soto y a nuestro buen coterráneo de la zona del centro norte, al diputado Gilbert Dixon. Este es un tema bien interesante. Yo creo que tenemos que darle el clima que realmente necesita porque es ahí donde está la fuente de donde se genera realmente la forma en que debe participar el pueblo hondureño en un proceso de sostenimiento de la democracia. Y eso es lo que nos hace preocuparnos porque realmente esto no se puede dar todos los años, sino que debe ser una ley con propósitos de una visión del posto y del meliando y de largo plazo. Entonces, no podemos estar haciendo una ley electoral para cuatro años y que los próximos cuatro años pues otra ley. Y hay que ser una ley con una visión más amplia y además sumamente objetiva, participativa, que permita la incorporación de todo lo que es el sentimiento democrático de la ciudadanía. En efecto, ayer pues yo creo que el Congreso se vio trabajar como debiese ser. Es decir, una dinámica de estar conforme, no estar conforme y además de ser en cierta medida propositivos en este caso. No podemos negar que hubo una sana intención de la comisión, fui parte de ella, de la comisión que discutió este dictamen, teniendo los tres referentes, como bien lo dice nuestro amigo Osvaldo, que salía uno de la propuesta del doctor Oliva, uno de la OEA y otro de el proyecto de los ex presidentes del Tribunal Premo Electoral. Eran tres documentos con los que se trabajaba. En este caso es bueno señalar todo lo que es las deliberaciones que tuvimos alrededor de cada uno de los artículos tenía amplia participación la comisión. El problema no está ahí. El problema está en que había una segunda comisión. Y esa es la que a uno lo deja, diríamos, un poco vaya, ¿cómo le voy a decir?, a expectativas de no saber realmente cuál es el producto final, ¿verdad? Y el producto final se empezó a ver ayer, pues, ¿verdad? En el caso que la comisión ad hoc, dicen unos, otros dicen que era la comisión de cúpulas y tiene varios nombres esa comisión final, que es la que iba a determinar qué pasaba y qué no pasaba en ese dictamen, en ese sentido. Por tanto, el dictamen pudiese haber traído aspectos quizá diferentes a los que tenía ayer, pero si la comisión esta que estaba para la última decisión no se ponía de acuerdo, la lógica era que eso no iba a suceder en el pleno del Congreso. Yo espero que esto se va a superar, desde luego, porque hay suficiente, uno observa, pues, que hay suficiente voluntad, desde luego nadie se va a quedar callado viendo de que hay dificultades y que también se están afectando, diríamos, estructuras de las instituciones. El caso de ayer era todo el tema del pleno, del Consejo Nacional Electoral, que era el que estábamos tratando de discutir, porque para uno, pues, solo debe sostener lo que es el pleno con los titulares nada más. Y nosotros compartimos que la decisión la tienen los titulares y en ausencia de ellos son los suplentes, pero consideramos importante que se incorporen los suplentes a lo que es la mesa, lo que es el pleno de cada una de estas instituciones. Y sencillamente no es que queremos que haya más, que haya menos votos, eso para nosotros es, sino la razón de ser, de ser suplente y un suplente capaz de estar enterado, de estar informado y de tener prácticas sobre para el cual se le eligió y además no es un suplente de un mismo partido, son suplentes de otros partidos que con razón o sin pueden tener una opinión favorable para la administración de esta institución como tal o de las demás. Entonces, ese es el proceso. Yo creo que adelante van a haber otros artículos también que van a permitir una discusión más profunda. que esperamos pues que haya comprensión y razonamiento suficiente para que saquemos una ley, como digo, no para cuatro años, que saquemos una ley que permita un tiempo en el cual todos tengamos fe y confianza, que le damos sostenibilidad a la democracia. Felicitó Ávila, algunos analistas argumentan que en Honduras las suplencias se ocupan solo para tapar baches, se convoca al suplente solo cuando conviene o solo cuando hay necesidad de sumar un poco más de votos, pero realmente el suplente estará empapado de la dinámica de la institución, puede generar criterios y opiniones que van a aportar a un debate o solo es para llenar un número, para llegar a una meta. en cuanto a votación, lo que coligen algunos analistas políticos. Diputado Harry Dixon, gracias por estar con nosotros. Usted dijo ayer que le generaba bastante suspicacia que se estuviera suspendiendo casi 12 artículos de entrada en esta nueva normativa electoral y si considera que esta comisión ad hoc está bien fundamentada para generar mayor debate con esta normativa. ¿Se puede abrir el micrófono, diputado Dixon, por favor? Muy buenos días, Paz Manuele. Un placer estar con ustedes. Muy buenos días a nuestros compañeros, el abogado Barrio Ramos Soto, el compañero Felicitud Ávila y a todos los que nos están viendo. Es un placer estar aquí en su programa. Yo creo que estamos discutiendo una de las leyes más importantes en la historia política del país. Una de las leyes más importantes de los últimos años en la política hondureña. Después de vivir el golpe de Estado del 2009 y vivir en una dictadura que ya va a cumplir 11 años, pues yo creo que no es cualquier ley la que estamos discutiendo. Esta nueva ley electoral puede marcar en un antes y un después del escenario político electoral hondureño. Así que todas las partes seguramente van a estar muy atentas, muy concentradas a lo que pasa con esta ley. Ahora, resulta extraño, sospechoso, que una ley que tiene un año de Estado discutiendo en el Congreso Nacional que no es de ahorita, donde han participado asesores internacionales, asesores nacionales, miembros de todos los partidos políticos, que se han revisado con las bancadas, que se han firmado dictámenes. en los primeros 24 artículos, 14 artículos han sido suspendidos. 14 artículos han sido suspendidos y solo se pudieron discutir 10 artículos de los 42 artículos que se prometió que se iban a discutir diariamente. nosotros entendemos cuál es la dinámica del Congreso Nacional. Una vez dijo el presidente Oliva, me imagino que parafraseando la frase de alguien, dijo, entre quitanos no nos leemos la mano, dijo en una sesión. Pues yo también le digo lo mismo a los compañeros del Partido Nacional. Nosotros ya conocemos cuál es la dinámica del Congreso Nacional. A nosotros no nos van a venir con ese cuento de que en el Congreso Nacional se discuten las cosas en el hemiciclo legislativo porque eso es mentira. En el hemiciclo legislativo se dan discursos políticos, pero las decisiones se toman afuera del hemiciclo legislativo y siempre ha sido así y ha sido ha sido el pan de todos los días y aunque nosotros lo de la oposición protestemos estructuremos muy bien nuestros discursos hay cosas que ya están dadas. Entonces no me vengan a decir ahora que después de haber estudiado un dictamen por más de un año después de haber firmado los dictamen después de haber llevado acuerdos hoy esa nueva ley electoral va a ser analizada en profundidad en el hemiciclo legislativo porque no es cierto eso sería engañar a la población hondureña pero conociendo los antecedentes del partido nacional y lo digo así con todo respeto conociendo los antecedentes del partido nacional yo no dudaría que tienen un plan preconcebido para entregarle al pueblo hondureño una ley electoral que no va a cumplir con las expectativas de tener un proceso electoral transparente y por eso ayer salimos al paso sentimos la responsabilidad de salir al paso a esa discusión salimos con la responsabilidad de decirle que sentíamos que no había voluntad para discutir una verdadera ley electoral que interpretábamos que había un plan que interpretábamos que algo estaba sucediendo que interpretábamos que estaban rompiendo los acuerdos entonces hay que decirlo así hayan habido acuerdos y yo nunca le llamo negociaciones ni negociaciones bajo la mesa porque todos lo hemos hecho a la luz pública nunca hemos ocultado los delibres que queremos entregarle al pueblo hondureño un proceso electoral transparente un proceso electoral donde el ciudadano de cualquier partido político en el momento que deposite su voto entienda piensa que su voto va a contar al final de un proceso electoral y que no se lo van a robar ni se lo van a borrar y lo van a alterar en una computadora o en una mesa electoral entonces hay una gran responsabilidad entonces cuando yo miro estas participaciones al interior del Congreso Nacional cuando miro estas estas actitudes y estos patrones de conducta para mí no es desconocido porque ya porque ya nos conocemos tenemos siete años con ellos en el Congreso y sabemos cómo actúan yo esperaría esperaría de todos los partidos políticos incluyendo el Partido Nacional que está en el gobierno y que entiendo de sobremanera de que se quiere mantener a toda costa en el poder porque el poder es bonito porque el poder trae privilegios para lo que está en el gobierno yo entiendo que se quieran mantener en el poder pero deberían entender que los escenarios han cambiado que ya la población hondureña se cansó se cansó de lo mismo se cansó de ir a procesos electorales donde todo está arreglado que su voto no cuenta que cuenta la conspiración para alterar un proceso electoral desde la mesa electoral hasta que llega al Congreso Nacional Electoral que su voto está supeditado a que unos hackers se metan a una computadora y hagan caer el sistema 640 veces como se dio en el periodo pasado eso tiene que cambiar nosotros tenemos una responsabilidad histórica esta clase política que hoy está en el Congreso independientemente de su partido político tiene una responsabilidad de entregar un proceso transparente y ayer lo que se vio no fue una voluntad para aprobar una verdadera ley electoral pueden aprobar cualquier cosa pero no una verdadera ley electoral y esas estrategias de dilatación de atrasar de contaminar de alterar un dictamen que ya ha sido consensuada una y muchas veces eso nos preocupa porque cuando lleguemos a temas más álgidos más complicados más complejos como por ejemplo el tema de la mesa receptora de votos yo no me imagino lo que va a pasar ahí y los del libre no queremos ser partícipes no queremos ser cómplices de aprobar una ley que no llene las expectativas del pueblo hondureño ayer cosas que ya se han discutido que ya se han aprobado en el pasado ayer fue objeto de debate y objeto de suspensión de artículos le pongo un ejemplo ese tema de los miembros del consejo nacional electoral esa normativa ya fue aprobada por todos los partidos políticos por unanimidad en una ley especial que dio que creó los órganos electorales del cual yo fui presidente de esa comisión ya se había acordado se aprobó en el hemisiclo legislativo que los suplentes son suplentes si mi suplente si yo si yo no estoy pues estará mi suplente en el congreso nacional pero no puede estar un suplente compartiendo con los propietarios con voto o con voto eso altera eso contamina cualquier discusión yo no me imagino tener ahí a ocho diez personas discutiendo en un conflicto electoral que solo deberían decidir tres personas y que no tiene voto para que van a estar ahí obstaculizando el análisis de un conflicto electoral que se podría presentar una decisión importante los suplentes son no deberían haber tanto estoy de acuerdo pero así se llegó a un acuerdo con los partidos de los partidos emergentes o partidos pequeños pero discutir sobre lo que nunca se aprobó en el pasado que ya existe como ley y que se acordó introducirlo íntegramente a la nueva ley electoral y hoy me dicen que ya no están de acuerdo y hoy me dicen que hay que suspender eso y hoy me dicen que hay que seguir atrasando la aprobación de la nueva ley electoral con todo el respeto a mí me llena de mucha preocupación y a mí me llena de sospechas y estoy en mi derecho y el partido de libertad está en su derecho porque ya sabe cómo ha funcionado eso hace cuatro años en el periodo pasado se llegaron acuerdos de que nos iban a dar representantes a órganos electorales en el último momento los acuerdos vinieron y los rompieron y los echaron a la basura vinieron el segundo periodo después del fraude electoral en el 2017 volvieron a prometer representantes a órganos electorales a libertad y repugnación agarraron el documento y lo echaron al cesto de la basura tuvimos que irnos a una insurrección legislativa tres meses en insurrección legislativa para poder retirarnos hace poco del hemiciclo legislativo para poder aprobar una ley especial para la segunda vuelta para darle vida a los artículos transitorios y que pudiéramos participar en una elección primaria con una nueva tarjeta de identidad y con un nuevo censo electoral entonces con todos estos antecedentes históricos yo creo que tenemos derecho a dudar tenemos derecho a protestar tenemos derecho a estar atentos estar concentrados yo pediría a los partidos políticos especialmente al partido nacional que por primera vez en la historia alejemos nuestros intereses personales e intereses de partido y démosle ese regalo al pueblo hondureño un pueblo que ha sufrido de una crisis económica que ha sufrido de unos gigantescos actos de corrupción que ha sufrido de tener a dirigentes o a líderes políticos o a gobernantes involucrados en el narcotráfico que está sufriendo de conflictos políticos que está sufriendo hoy en día de una pandemia nunca por lo menos en los últimos años vista en el mundo como es COVID-19 que se ha llevado la vida de muchas personas y que mantienen en vilo la salud de todo el pueblo hondureño que huyen del país por la violencia y por la pobreza que le entreguemos al pueblo hondureño por favor un proceso electoral transparente para que se convierta en una fiesta cívica un nuevo conflicto político electoral eso es lo que estamos pidiendo ahora ayer se reunió la comisión para discutir para analizar todos esos artículos suspendidos yo espero que para el día de hoy ese patrón de conducta cambie para el día de hoy haya mejor buena fe para el día de hoy haya mejor voluntad política para que verdaderamente aprobemos una verdadera ley electoral como le digo yo yo respeto reconozco que el partido nacional se quiere quedar todo partido político lucha por mantenerse en el poder por llegar al poder y mantenerse en el poder pero no a toda costa eso es lo que nosotros no vamos a aceptar nunca a toda costa no deben de llegar y mantenerse a través de procesos electorales transparentes donde la voluntad popular los favorezca si el partido nacional cree que hizo bien las cosas en estos últimos 11 años y que el pueblo hondureño los apoya ganen limpiamente en las urnas pero si nosotros ganamos en las urnas nosotros lo que queremos es que nos respeten los resultados electorales como nosotros vamos a respetar los resultados si hay un proceso electoral transparente así que yo creo que tengo fe que hoy la discusión sea una discusión más sana una discusión sin agendas ocultas y que podamos al final cumplir los objetivos que entregarle a Juan Lombra y una verdadera ley electoral que dé un alto nivel de garantía y transparencia en los futuros procesos electorales muy bien gracias diputado 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 ramo soto bueno ya escuchó usted los criterios del abogado dixon de felicitó ávila los diputados de la oposición tienen muchas dudas dicen que tienen muchas conjeturas sobre estos articulados suspicacia sobre la suspensión de estos artículos hablan de agendas ocultas y el diputado Dixon fue más allá y señaló directamente al partido nacional de no querer darle al pueblo hondureño dice el diputado Dixon una nueva ley electoral que realmente establezca procesos electorales transparentes en el país ¿cómo responde usted diputado ramo soto licenciado don guillermo paz manueles prima facie permítame corregir una falta de un convencionalismo social no sabía quiénes eran las personas los amigos que están en este plató esta mañana y quiero darle también mi cordial saludo al licenciado don felícito ávila montalbán del partido demócrata cristiano y también a mi amigo el abogado Harry Dixon Herrera por haber omitido eso que debe ser una cuestión sine qua non al momento de iniciarse un diálogo en efecto yo quiero establecer que el congreso es un parlamento es un órgano de discusión de debate y los partidos políticos somos diferentes en cuanto a que cada quien tiene su propia ideología una ideología es un sistema de valores o creencias adoptado por un grupo de personas y considerado por estas como válido y verdadero en mis conceptos solo hay dos ideologías el transpersonalismo y el personalismo el personalismo que sustenta que la persona humana debe ser el fin de la sociedad y del estado y el transpersonalismo que la persona humana debe estar al servicio del estado y así surge una gama heterogénea de organizaciones políticas que cada quien tiene su propia ideología unos son de centro centro derecha centro izquierda extrema derecha extrema izquierda hay partidos como la democracia cristiana que tiene sus propios fundamentos la social democracia etcétera pero volviendo a su pregunta si bien es cierto que hubo consensos amplios en la aprobación del dictamen todas las fuerzas políticas cuando se introduce la iniciativa de ser conocida para ser discutida y aprobada yo escuché por ejemplo ayer al expresidente del congreso en el gobierno del presidente micheleti diputado por el departamento de valle por el partido liberal don jose alfredo saavedra decir no a mí no me vengan imponer que tengamos que aprobar aquí levantando la mano esta iniciativa contentiva de el proyecto de la nueva ley electoral porque yo quiero discutir yo quiero escuchar a la comisión dictaminadora hay que haya debate yo creo que es bueno y tenemos tiempo para hacerlo repito subrayo destaco tarjo cuando un artículo se está debatiendo y de repente el presidente que está dirigiendo la sesión ve que no hay 86 votos que es la mayoría calificada de dos terceras partes para aprobar ese artículo yo creo que es prudente que es sensato que mejor se suspenda el artículo para convocar a los miembros de las diferentes bancadas para llegar a consenso y no entrar en un enfrentamiento yo creo que también existe un orden lógico en el debate hay que ir de las cuestiones en que hay acuerdo primero y después a las cuestiones en que hay algunas discrepancias esto no quiere decir que estemos buscando construir una norma electoral orientada a favorecer a X o Y partidos pero en el fondo la política como lo acaba de decir el abogado don Harry Dickson Herrera el partido que está en la llanura los partidos que están en la llanura quieren asumir el poder y los partidos que están en el poder pues desean mantenerse en el poder esto no es como en el deporte como afirmaba el valent pierde cubertáin fundador de los juegos olímpicos modernos en el deporte lo esencial es la lucha es competir con honor con agerdida con lealtad al adversario y no importa no ganar sino que competir pero en la política la situación es hacerse del poder con el apoyo del pueblo y lo que estamos construyendo es un marco jurídico que regule las próximas elecciones y las futuras como decía con buen criterio el dirigente de la clase trabajadora y ex secretario de trabajo y asistencia social el licenciado Felicito Ávila Montalbán entonces yo pienso que porque ayer hubo estas situaciones no creo que eso va a ser normal yo creo que hay amplios consensos en la inmensa mayoría de los artículos de esta iniciativa para ser discutidos y aprobados y yo pedí ayer con mucho respeto que morigeráramos los criterios que confiáramos en la buena fe ahora si de repente continuaran estas situaciones aún en las cuestiones en las cuales hay un acuerdo y existieran estas situaciones obstinadas sectarias yo creo que tendría razón el abogado Harry Dixon pero apenas estamos en la propedeutica en los prolegómenos de la iniciativa que está discutiéndose que son los artículos de esta iniciativa de ley yo sí pienso que se han planteado algunas cosas y quiero puntualmente decirles después de la última elección en que se religió el actual presidente de la república el abogado don Juan Orlando Hernández Alvarado se presentó por parte del poder ejecutivo una iniciativa tendente a que el congreso regulara la reelección yo no estuve de acuerdo y el partido nacional es mi partido porque este es un tema que no ha existido en el país y yo coincidí con la oposición que debería convocarse a un referéndum para que sean los ciudadanos los que digan si quieren la reelección presidencial y si quieren la reelección presidencial si la quieren por una vez que la quieren continua o alterna o no quieren la reelección presidencial y ahora que se presenta otro tema la segunda vuelta es otro tema tan importante como la reelección presidencial yo no estoy de acuerdo que se discute en el congreso aunque sí estoy de acuerdo con la segunda vuelta pero actualmente ¿cuál es la situación? ¿por qué los partidos de oposición quieren la segunda vuelta? yo pienso y el corolario la conclusión a la cual arribo es que tienen temor que el partido nacional gane en la primera vuelta pero repito esto tiene que determinarse la segunda vuelta en un plebiscito ¿por qué la reelección en un refrendo? porque ya hubo un pronunciamiento previo de la Corte Suprema de Justicia al resolver congelar las cláusulas pequeas al inaplicarlas entonces me parece a mí que esto es muy importante que sea resuelto de una vez y para siempre pero por los ciudadanos que son el poder constituyente del Estado ya dice la ley que regula los procedimientos de consulta directa al pueblo del referendo y el plebiscito que para que se haga esto pues puede presentarse en el Congreso puede hacerse por una iniciativa ciudadana por el poder ejecutivo y si el Congreso aprueba le ordena al Consejo Nacional Electoral la práctica del plebiscito y el referendo y se asisten el 51% de los ciudadanos que participaron en la última elección la consulta es válida y si dicen los ciudadanos por ejemplo en el caso del referéndum por la reelección que no hasta ahí murió la flor se pone eso en la Constitución de la República una vez que se produzca el resultado del plebiscito el Consejo Nacional Electoral le informa al Congreso y esta disposición constitucional no puede vetarse por el presidente ni debe ser sancionada se hace el cambio en la Constitución y en el caso de la segunda vuelta tiene que ser un plebiscito una consulta directa al pueblo porque si lo hace el Congreso ambas cosas siempre va a decir que hay una mácula y que eso no es correcto y que tienen que ser los ciudadanos los que determinen si se regula o no el plebiscito o se suprime perdón la reelección o no hay reelección más y en la situación de la segunda vuelta si se aprueba o no se aprueba yo pienso amigo Harry Vickson Herrera que el Congreso va a aprobar esta ley que posiblemente van a haber algunas cosas que no van a gozar de los consensos y que necesitan diálogo diálogo porque entre gente inteligente entre gente que ama su patria lo importante es dialogar no es por medio de la fuerza bruta como se resuelven en un parlamento las discrepantes gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista platicando sobre la discusión que ayer mismo inició en su tercer y último debate el Congreso Nacional de la República de la nueva ley electoral ya se aprobaron días atrás la ley especial los artículos especiales que algunos inicialmente los estaban denominando como artículos transitorios pero también por una sugerencia por una observación del abogado Osvaldo Ramos Soto se les cambió el nombre y se definen como una ley especial o disposiciones especiales que son específicas para el proceso interno pero ayer se comenzó ya la normativa general lo que va a regir las elecciones generales en nuestro país una nueva ley quiero consultarle al diputado Felicito Ávila Felicito usted como vicepresidente del Congreso representante de la democracia cristiana considera prudente esto que ha dicho el abogado Ramos Soto avanzar con los artículos donde ya hay consensos y que los consensos en el debate se mantienen y dejar para mejor proveer en aquellos artículos donde los consensos todavía no han sido alcanzados para que la normativa no se vuelva a empantanar gracias yo creo que es un mecanismo claro está a la disposición del compañero que esté ejerciendo la conducción del Congreso en este caso la presidencia la verdad es que los dictámenes que llegan al pleno no necesariamente lo dicen todo o está dicho todo está sujeto al debate a la discusión de todo el pleno y eso es lo que cambia pues o sea no es nada vinculante y decir en el sentido bueno este es un dictamen y se respete es cierto que hay participación de todos en este caso que estamos hablando hoy de la ley electoral una participación de todos los partidos pero también eso está sujeto al pleno a la popularidad que puede tener la iniciativa que se presenta y al conocimiento que puede tener también los 128 diputados sobre el tema o sea que que no está nada a pesar de que eso es lo que en este momento nos tiene un poco enfrascados a pesar de que hayan acuerdos de cúpula como tal como se le decía en la comisión bueno ese tema pasa para la cúpula bueno y ¿qué dijo la cúpula? nadie sabía qué decía la cúpula en ese sentido entonces por mucho que se diga que ya viene cocinado ese extremo no está dicha toda la verdad la verdad la va a decir los 128 diputados que están y si vamos evacuando realmente aquello que tiene una solución que nos da la oportunidad de avanzar me parece que es oportuno pero todo esto depende de la creatividad que debe tener el conductor del momento en el pleno del congreso yo creo que va a ser oportuno y yo creo que aquí nadie puede decir de que estamos hablando de una ley para una coyuntura y todos estamos pensando que debe ser una ley para mayor permanencia y para el mayor fortalecimiento de la democracia no solamente los artículos de la integración del pleno del consejo nacional electoral es el que va a tener este tipo de dificultades hay otros artículos que también nos van a llevar a una discusión más abierta y quizás sin el sin el consenso pero ese es lo bueno pues lo importante en esto es que nos pongamos de acuerdo al final con el que tiene la razón y no necesariamente vayamos a encaprichar la discusión de los temas por esa parte creo de que si las deliberaciones en el congreso se siguen marcando por apertura de quienes están conduciendo el evento todos nos vamos a sentir bien a partir de que seamos o no aceptados con nuestras ideas pero que haya debate y que haya la suficiente profundidad en las deliberaciones en ese sentido a su criterio felicito que artículos podrían generar más debate más discusión en la cámara bueno para los partidos emergentes la lógica es que hay algunos de estos que van a tener no sé a menos que nos pasen la plancha como se dice de un solo en el sentido pues de que haya la suma de los tres partidos por ejemplo el tema del financiamiento es uno el tema de las mesas receptoras es otro el tema de la entrada y salida diríamos de la constitución y la permanencia jurídica de los partidos igual aun cuando en eso ya hay realmente toda una discusión bastante interesante alrededor de la comisión pero y hay otros artículos que son importantes en todo el proceso porque el proceso no solamente es como decimos alguna vez el proceso no solamente es Tegucidal el proceso es allá en la comunidad el proceso es allá en el municipio el proceso es en el departamento y a veces enfocamos toda la discusión alrededor de que el proceso quizás sea las mesas principales de Tegucidal pero en este caso pues la parte central hay que entrar a fondo que es lo que sucede en cada una de estas instancias en la parte de los sectores municipales departamental y todo el proceso electoral de orden nacional muchas gracias felicitó Harry el tema de la segunda vuelta yo he escuchado en las últimas sesiones virtuales de la cámara siempre hay diputados que están proponiendo la segunda vuelta entrémosle al tema de la segunda vuelta ¿qué momento es más oportuno para para aprobar o para plantear la segunda vuelta? ¿esta coyuntura cuando se está discutiendo la nueva normativa electoral o debe de ser después que se discuta también incluso la normativa procesal electoral o la ley del tribunal de justicia electoral después en una ley especial para la segunda vuelta o cómo cómo podría ser el mejor mecanismo? Marueles nosotros lo que necesitamos para la segunda vuelta es la voluntad política del partido nacional tenemos hasta el hasta el veinticuatro de enero para despertar en el partido nacional la necesidad de una segunda vuelta y posteriormente ratificarlo en la última legislatura porque es una reforma constitucional el problema aquí es la ausencia de voluntad política nosotros estamos listos con treinta votos si hoy se sometiera a discusión la segunda vuelta treinta diputados y diputadas de libre votarían por la segunda vuelta y seguramente lo harían también los veintiséis diputados del partido liberal pero necesitamos ochenta y seis votos y el problema es que el tiempo nos está agotando y el partido nacional ha dicho en reiteradas ocasiones que no quiere una segunda vuelta el abogado Ramos Soto dice es que porque nosotros tenemos miedo a que el partido nacional gane en la primera vuelta yo le digo ellos tienen miedo a que los liberales y los expulsemos totalmente del poder pero el trasfondo de todo esto es que una segunda vuelta permitiría al pueblo hondureño tener un gobernante hombre o mujer con un alto nivel de aceptación en la población hondureña ya no ese treinta y tres por ciento con los que han estado gobernando en los últimos años los presidentes en el país también podamos tener un sesenta setenta por ciento que le dé mayor legitimidad al gobernante al momento de dirigir los destinos de este país ahora ahora bien a mí me parece que el partido nacional comete un error porque yo no sé de dónde sacan los del partido nacional que van a estar en el poder perfectamente ni los más grandes imperios de la historia de la humanidad pudieron mantenerse hoy la gente va a Roma a ver las ruinas del imperio romano se terminó el imperio francés el imperio español los mongoles los más que lo quisieron constituir como imperio y es el imperio árabe y aquí una simple dictadura de once años cree que se va a mantener en el poder toda la vida por Dios en el futuro los nacionalistas van a estar llorando el por qué no apoyaron una segunda vuelta van a estar clamando a los que estén gobernando en este momento que les aprueben una segunda vuelta y ahí es donde veo yo la poca visión que tienen los líderes del partido nacional encasillados en el poder marcados en el poder encerrados en su propia realidad o en su propia fantasía es cuestión de tiempo van a tener que dejar el poder pero cuando no hay visión el interés personal y el interés del partido de mantenerse ahí a toda costa pues una segunda vuelta les da miedo les da miedo y lastimosamente ese miedo no nos permite aprovechar una coyuntura histórica que le dé al pueblo esa oportunidad de elegir con una gran mayoría al que quiere el pueblo que lo dirige en los próximos cuatro años a mí me parece que el partido nacional está cometiendo un gigantesco error que le puede costar en el futuro porque no sabemos quiénes van a gobernar en el futuro quién va a estar de presidente quiénes van a estar en el congreso y le vayan a decir a los nacionalistas no señores no se acuerdan ustedes cuando decían que no querían la segunda vuelta y ahora vienen acá a pedir segunda vuelta aprovechemos este momento aprovechemos que hay un gran interés por el pueblo hondureño de que se dé ese paso trascendental en la vida política de este país casi todos los países hay un montón de países que tienen segunda vuelta y Honduras siempre está ahí en el atraso es lo mismo el tema de la reelección presidencial un tema que nos ha traído de cabeza por muchos años que nos ha producido cualquier cantidad de problemas teniendo en la constitución de la república el artículo 5 que nos permite consultarle al pueblo hondureño sobre temas importantes imagínense que Paz Manuel es que nunca se ha hecho uso del artículo 5 de la constitución de la república plebiscito referéndum que cuesta preguntarle a la población hondureña si quiere o no quiere una reelección presidencial y se dice que sí pues vamos a regular la reelección presidencial y se dice que no se terminó esa historia y se terminó el problema pero aquí no aquí insisten por ejemplo los del partido nacional que reglamentemos algo que no existe que reglamentemos algo totalmente ilegal me alegra que el abogado ramoz un constitucionalista un maestro de generación enseñando la constitución de la república esté rectificando porque honestamente no se vio bien cuando fue a la corte suprema de justicia a pedir que se derogaran artículos petrios porque la reelección presidencial como lo enseñó muchas veces el abogado ramoz en las aulas universitarias era un artículo que no se puede tocar y lo tocaron con una simple resolución de la sala de lo constitucional lo tocaron y le permitieron a un a un gobernante presentar una nueva candidatura y ahora él dice no vamos a un a un plebiscito este consultemos y eso es lo correcto eso es lo correcto porque lo contrario es cometer delito traición a la patria y todos aquellos que impulsaron eso todos aquellos que no les importó la constitución todos aquellos que la constitución como dijo alguien por ahí es una babosada van a tener que responder tarde o temprano por ese tipo de situaciones pero yo vuelvo y repito estamos en un momento histórico inigualable trascendental el escenario está dado las condiciones están dado señores del partido nacional tengan un poquito más de visión y yo les aseguro que podemos todos salir bien de este proceso podemos eliminar los conflictos políticos podemos eliminar por lo menos temporalmente esas divisiones que existen hoy en la familia anduneña el próximo noviembre del próximo año invirtamos el proceso electoral en una fiesta cívica militares asesinando a compatriotas en las calles que protestan contra un fraude electoral no queremos más sangre no queremos ver más estancamiento de la economía por las protestas no queremos ver nada de eso y queremos ver a una altura unida con una familia unida desarrollándose en todos sus sectores pero ese es un compromiso de esta clase política de esta generación de políticos que nos ha tocado vivir en estos tiempos no con esas ideas malsanas de quererse crear el poder a todas las personas nos está ayudando como nación diputado jari dixon diputado ramos soto sus criterios por favor y tal vez un agregado diputado ramos soto cuáles son los plazos podríamos decir prudentes o los plazos agotados para poder darle al país una nueva normativa electoral que se establece desde luego en la misma constitución abogado muy interesante su pregunta ya al emitir el congreso la ley especial para dar pabulo a la realización de las elecciones internas y primarias en el mes de marzo hemos logrado sortear un obstáculo muy importante yo creo que estamos ahorita a ocho del mes de octubre noviembre y diciembre pienso que es importante que todos empeñemos nuestro mayor esfuerzo en dejar terminado este año la actual ley electoral me parece que ese es un plazo prudencial nada más que tenemos que trabajar a mayor intensidad tenemos que trabajar si es posible todas las semanas para avanzar lo más rápidamente posible y obteniendo desde luego los consensos necesarios en aquellos aspectos en que pudiéramos tener algunas discrepancias fundamentales yo quiero manifestar con respecto a lo expresado por el abogado don Harry Dixon Herrera distinguido miembro del partido libertad y refundación que con respecto a la segunda vuelta yo ya había expresado mis criterios axiológicos mis principios con respecto a eso yo creo que así como libertad y refundación no estuvo de acuerdo en que se discutiera en el congreso nacional la situación de la reelección presidencial dada la trascendencia y la importancia de este tema y que fuera tratado mejor a través de la voluntad del pueblo hondureño a través de un referendo así nosotros también consideramos estando de acuerdo con la segunda vuelta que tienen que ser los ciudadanos no el poder constituido congreso nacional quien tome esta determinación en ninguna de las trece constituciones a partir de la primera que fue discutida en cedros y firmada en mil ochocientos veinticinco por el jefe de estado Dionisio Guerrera y refrendada su firma por su secretario el general Francisco Morazán hasta la actual del once de enero de mil novecientos ochenta y dos esos temas no han sido objeto de consignación en la carta fundamental y es hasta ahora que reformamos dos veces el artículo cinco de la constitución para dar pábulo al complemento de la democracia representativa con la democracia participativa por medio de los procedimientos directos de consulta a los ciudadanos del plebiscito y referéndum que tenemos esa posibilidad cuando aprobamos estos artículos yo manifesté y se consignó en la reforma que estas consultas preferentemente deben realizarse en época de las elecciones porque son onerosas es una elección es una consulta popular algunos querían que fuese realizada en las elecciones primarias de marzo y en las elecciones primarias e internas de marzo pues solo ocurren los partidos mayoritarios que tienen facciones a lo interno y que quieren dirimir la discordia a través del voto de su militancia en esas elecciones primarias y en las elecciones internas ahora bien quisiera decir y es normal que si el partido nacional cree que va a ganar en primera vuelta sería el partido nacional insensato en dejar que se haga una reforma de esta naturaleza en este momento porque la oposición dice bueno que se haga y yo pienso que si la oposición insiste tanto en esto es porque alguna razón algún criterio de análisis de mercadotecnia política habrán realizado porque quien dice contrario censu que si por ejemplo el partido libertad y refundación gana las elecciones en primera vuelta se unirán todos los de la oposición política para impedir que en la segunda vuelta puedan ganar yo quiero citar un solo ejemplo y es el caso de las elecciones entre Keiki Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski en esa elección la señora Fujimori sacó 6 millones 115 mil 73 votos equivalente al 49.88% el señor Pedro Pablo Kuczynski sacó 3 millones 228 mil 661 equivalente al 21.05% y la señora Verónica Mendoza que ocupó el tercer lugar obtuvo 2 millones 874 mil 94 votos equivalente al 18.74% o sea que la señora Fujimori por 12 puntos porcentuales no llegó al 50% entonces fueron a la segunda vuelta y en la segunda vuelta Pedro Pablo Kuczynski sacó 8 millones 596 mil 937 votos equivalente al 50.12% y la señora Keiki Fujimori que había ganado en la primera vuelta con casi el 50% sacó 8 millones 555 mil 880 votos equivalente al 49.88% dicen la gente que sustenta que la segunda vuelta es para consolidar al gobierno que pasó con Pedro Pablo Kuczynski renunció a los pocos meses porque no podía soportar la situación y el clima de anarquía y desasosiego que existía en ese momento en el Perú y entonces ocupó la presidencia el actual mandatario Martín Vizcarra que está a punto de ser enjuiciado y sacado del gobierno del Perú o sea lo mismo ocurrió en la República de Guatemala con Sandra Torres y el actual presidente de Guatemala el doctor Alejandro Yamatei Sandra Torres sacó un millón 122 mil 909 votos equivalente al 42.5% y Alejandro y Alejandro Yamatei 614 mil 25 votos equivalente a 12.98% y en las otras elecciones en la segunda vuelta ganó el señor Alejandro Yamatei con un millón 907 mil 811 votos equivalente al 57.95% y la señora Sandra Torres un millón 348 mil 112 equivalente a el 42.05% y los problemas que hay ahí porque se une inmediatamente toda la oposición en contra del que gana en otros países pues no ha habido problema pero son experiencias quiero decir que cuando la constitución de la República en el artículo 235 establece que el presidente y los designados a la presidencia deben ser electos conjuntamente directa por el pueblo por simple mayoría por un voto se gana argumentan los que sustentan la segunda vuelta que en aquel entonces hubo un bipartidismo evidentemente las situaciones las situaciones ahora son más complejas porque a raíz de los problemas de patología política que hubo en el año 2009 donde el presidente de ese momento el empresario de la madera don José Manuel José Manuel Zelaya Rosales fue desplazado por el poder en una situación sui generis no ocurrió como había ocurrido en toda la historia pretérico que los militares asumían el poder cerraban el congreso quitaban la corte y ellos gobernaban mediante decretos se hizo una situación en que el vicepresidente porque había habido una reforma a la constitución actual para suprimir los designados me parece que eso es correcto que haya solo un vicepresidente y el empresario de la madera don José Manuel Zelaya Rosales fue postulado por el partido liberal y ganó las elecciones pero cuando ya estaba a punto de convocarse a las nuevas elecciones el vicepresidente ingeniero el vinierde Santos Ordóñez renunció para postularse como candidato del partido liberal y cuando se produjo la situación no había vicepresidente entonces la constitución dice que a falta de vicepresidente ahora designados ocupa el cargo vacante el presidente del congreso o el presidente de la corte suprema con esto aclaro esta situación pero también por una referencia de mi amigo a quien estimo mucho un excelente profesional de la abogacía don Harry Dixon Herrera en efecto yo comparecí con un grupo de diputados a impetrar la situación de inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 239 y eso es para que pudiéramos hablar en las cátedras en los foros de reelección presidencial y que no hubiera cortapisas de ninguna naturaleza posteriormente el expresidente de la república el economista agrícola Rafael Leonardo Callejas presentó una acción de inconstitucionalidad argumentándole que se violaban sus derechos humanos cuando el párrafo primero del 239 establece que el ciudadano que ha desempeñado la titularidad del poder ejecutivo no podrá ser presidente o designado Harry sabe como buen abogado que hay derechos subjetivos públicos y privados los privados son el derecho real y el derecho personal y los públicos son el derecho de libertad el derecho de acción y los derechos políticos uno puede presentar una acción tiene derecho a hacerlo aunque lo que uno pide en el fondo no sea justo no sea equitativo pero tiene derecho a presentarlo porque solo sería lo contrario si uno puede presentar un derecho de acción o un derecho de petición cuando realmente el derecho material o sustantivo le asiste y la corte repito lo que hizo fue mandar acumular la acción presentada por el grupo de diputados y la del presidente Calleja y los acumuló y resolvió en una sentencia pero repito esto es derecho que tienen todos los ciudadanos y los órganos jurisdiccionales son los que se encargan de determinar si el conflicto intersubjetivo de intereses se otorga o no se otorga a favor de quien presenta el derecho de acción pero repito aquí estamos en un tema que eso hay que definir por ejemplo a mí me alegra ver mi gracia que el ciudadano José Manuel Celaya Rosales que aunque no tiene un título universitario al estilo de Aristóteles es un animal político como es un animal político al actual presidente de la república el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado esos son los mayores líderes que han habido hasta ahora son líderes auténticos son animales políticos pero repito el tema que está en la carpeta hay que resolver el tema de una vez y por todas de la reelección si se mantiene o no se mantiene pero los ciudadanos mediante un referéndum deben de resolver y lo mismo de la segunda vuelta que no sea en un órgano como es el congreso que es un órgano que desempeña un mandato de los ciudadanos pero que no tiene la potestad primigenia originaria y fundacional que solo los ciudadanos tienen para emitir pronunciamientos de esta naturaleza Gracias amigos televidentes estamos finalizando el foro la entrevista vamos a cederle un par de minutos a nuestros distinguidos invitados de esta mañana para que dejen alguna conclusión o alguna recomendación sobre el tema que hemos abordado inicialmente al diputado Félix Ituavi la vicepresidente del Congreso Nacional de la República y representante en la Cámara de la Democracia Cristiana diputado Félix Ituavi con Félix Ituavi si habilita el micrófono diputado Félix Ituavi correcto muy bien yo creo que tenemos una responsabilidad histórica como se dijo al inicio de este programa al tener en nuestras manos la discusión de una ley que quisiéramos hoy que esta fuese realmente la mágica como para poder resolver nuestros problemas y la ley es la ley desde luego y nosotros como personas como ciudadanos somos los autores de esa conducta y de ese comportamiento lo ideal es acompañar la visión de la ley el espíritu de la ley con el comportamiento de nosotros los ciudadanos y es lo que aún todavía no hemos podido superar estamos en un momento tan difícil donde tenemos necesariamente que replantear todo en toda la situación de Honduras una Honduras nueva una Honduras con una capacidad de volverse competitiva de cara a los desafíos económicos productivos los desafíos sociales que tenemos nuestras deficiencias y este fortalecimiento de la democracia debemos verla como una parte de esta realidad que vamos a enfrentar y por eso decimos nosotros si la democracia realmente es excluyente si la democracia no es participativa también los productos que va a recibir la sociedad hondureña de salud de educación de producción de desarrollo del capital va a ser también eficiente o excluyente como tal esta es una muestra de hoy que queremos de cara a esta realidad que hoy tenemos hecho que no hubiésemos necesitado un COVID para venir a replantear esta realidad como el fin bien se ha dicho el COVID ha venido a descubrir ha venido a destapar lo que ha estado tapado ahí es la realidad que hemos estado viviendo y hoy estamos llamados a tener un congreso que se vea con una visión no solamente de lo que va a pasar en noviembre de 2021 sino una realidad que nos haga realmente volver a Honduras una convocatoria de ser contestataria al desarrollo de América Latina a Centroamérica y como país así que yo le agradezco en este caso Manuel por la invitación pero la visión que nosotros tenemos de la ley no es una situación aislada la ley es integral del desarrollo del país y por eso debemos de verla de esa manera Felicito Ávila Diputado Harry Dixon de Libertad y Refundación Libre Bueno en primer lugar Paz Manuel es reiterarle nuestro agradecimiento por la invitación para para este programa en esta mañana ha sido un placer compartir con el abogado nosotros con el abogado Felicito Ávila nosotros queremos ratificar nuestro compromiso como libertad y refundación libre de entregarle al pueblo hondureño un proceso electoral transparente un proceso electoral que al final del cuarto se convierta en una fiesta cívica y no en un conflicto aspiramos a que sea el mismo deseo de los demás partidos políticos al partido nacional que está en el poder le pedimos que piense un poquito en la sociedad hondureña que piense en esos hombres y mujeres que han cumplido en carne propia lo que producen los conflictos políticos en este país esos hombres y mujeres que ya no quieren más de lo mismo que ya no quieren seguir siendo asesinados por el ejército por la policía en una calle por protestar por sus derechos le pedimos a todos los partidos políticos en la discusión de la nueva ley electoral alejemos nuestros intereses personales y del partido para aprobar una verdadera ley electoral que quedan temas pendientes como la segunda vuelta la misma exigencia para el partido nacional démosle al pueblo hondureño esa oportunidad de elegir con una gran mayoría a sus puntos de ganancia temas como la reelección presidencial no la podemos reglamentar porque es un acto ilegal porque es un acto reñido con la constitución de la república porque es un artículo petro y como decía el abogado Ramos Soto en sus tiempos de catedrático universitario los artículos petro no se pueden tocar ni con el pétalo de una rosa que si podemos ir a un plebiscito y referéndum a través del artículo 5 de la constitución de la república sí y ojalá que exista la voluntad para hacerlo pero hoy tenemos una gran oportunidad de marcar un antes y un después por favor políticos hondureños no la desaprovechemos los nacionalistas no pueden estar eternamente en el poder nosotros vamos a respetar el resultado electoral si hay un sector de la población hondureña que cree que el gobierno está bien dirigido por gente involucrada en actos de corrupción y en narcotráfico está en su derecho y si gana en buena y de forma limpia nosotros vamos a pero también esperamos que si nosotros que representamos a ese otro sector que está cansado de todo lo que está pasando en el país ganamos que por favor nos respeten los resultados electorales sigamos discutiendo la nueva ley electoral y ojalá no haya más conspiraciones ni malas ideas para seguir tratando esta tan importante ley gracias un placer estar con todos ustedes muy bien muchas gracias abogado jari dixon abogado osvaldo ramos soto expresidente de la corte suprema de justicia constitucionalista un hombre versado en la dogma y en el procedimiento legislativo y diputado del partido nacional de honduras por favor sus palabras finales muchas gracias licenciado don guillermo paz manueles por habernos invitado esta mañana con tan distinguidos amigos y pares en el parlamento de la patria el licenciado don felicitó ávila montalbán del partido demócrata cristiano y también con mi amigo el abogado don harry dixon herrera del partido libertad y refundación yo los tengo en alto aprecio y les profeso gran respeto intelectual ellos conocen la situación lo saben muy bien porque tienen una amplia participación en la vida cívica política del país yo tengo la plena convicción y abrigo la certeza absoluta que vamos a salir adelante en la discusión y aprobación de esta ley electoral y de las organizaciones políticas si encontramos algunos muros en el debate los vamos a superar con talento con razón con hidalguía y sobre todo profesando el más alto respeto ante el altar de la patria y termino con estas palabras del gran conductor de las juventudes de América don José ingeniero los países son expresiones geográficas los estados son formas de equilibrio político pero una patria es otra cosa es sincronización de espíritus y de corazones es temple uniforme para el esfuerzo voluntad inquebrantable para el sacrificio pudor ante la humillación y en los deseos por alcanzar la gloria cuando falta esa comunidad de esperanza no hay patria no puede haberla hay que tener ensueños comunes anhelar juntos grandes cosas y sentirse decididos a realizarlas con la seguridad de que al marchar todos juntos en pos de un ideal ninguno se quedará en mitad del camino contando sus palegas la patria está implícita en la solidaridad sentimental de una raza y no en la confabulación de los politiquistas que medran en su sombra muchas gracias licenciado Guillermo Paz Manuel muy buenos días al pueblo hondureño que nos ha visto y nos ha escuchado muchas gracias a usted abogado Osvaldo Ramos Soto a Harry también muchas gracias y a Felicitó Avila por estar con nosotros antes de terminar el foro vamos a hacer un contacto en vivo y en directo con nuestro compañero Giovanni Villalobos actualidad informativa desde los juzgados capitalinos Giovanni llegó o no llegó Marco Bográn de Inves aparentemente tenía que ir evacuar otros procedimientos ahí Giovanni con usted adelante buenos días buenos días Guillermo Paz Manuel y gentiles televidentes de la entrevista fíjese que no no ha llegado estaba citado para 8 830 pero esto no ha sido posible lo que si han llegado son miembros de la policía Tigres y por supuesto de la preventiva y ya están pues con los con los insumos para el tema de 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 las antimotines para estos son los dispositivos antimotines que están llegando aquí a la no es que están llegando ya llegaron ya llegaron aquí a la las instalaciones del juzgado en materia penal no han llegado estaban citados entre 8 y 8 y media pero no ha llegado el señor marco burán ni álex morales es lo que podemos informar compañeros estamos pendientes aquí de esta audiencia inicial en horas de la mañana y la audiencia de declaración de imputado a la 1 y 30 de la tarde es lo que podemos informar retornamos con ustedes buenos días bien muchas gracias y muy buenos días a nuestro compañero Giovanni Joanovos agitación previo a esta audiencia de marco bográn implicado en esta situación de Inves muy bien a ustedes amigos televidentes gracias por haber estado con nosotros con permiso y que pasen bien este día que pasen bien con nosotros